Buenas tardes, seguidores del sitio Midecreo hoy estamos con un unboxing ha sido la comunión de PlayerOne y que han traído un dron con cámara que va a ser el nuevo integrante de la familia y se va a llamar un nombre élfico el dron vamos a llamar el dron pues nada, sin más dilación vamos a verle que nos vaya explicando PlayerOne que cosas tiene vale duro PlayerOne es de Injo el Black el Black 4K2 nosotros ya lo hemos estado abriendo en casa para ver si está todo y para cargar la batería para hacer una prueba de vuelo no sabemos si va a ir muy bien porque hace un poquito de viento no se si lo podréis ver por ahí como eso, no sabemos exactamente bueno a veces se para vamos a verle con mucho cuidado PlayerOne tiene cámara por arriba y por abajo sácale hay unas piezas cuidado sácale entero así, muy bien deja las piezas y a ver, ábrele sácale si quieres ahí, muy bien hay que desplegarle las 4 yo creo que J antes de regalarme ya le ha usado le probamos en casa para cargar la batería y demás fue una mala idea volarle en un salón pensábamos que íbamos a controlarle más y eso, viene también por aquí vamos a enseñar lo que viene viene con cuatro hélices de recambio recordad que hay dos versiones de las hélices que tienen que ir son diferentes y viene también con cuatro protectores que vamos a poner ahora para que veáis como quedan tenemos una de las cuatro hélices que vienen PlayerOne está metiendo ahora ahí los protectores tienes que cogerles mejor con... mira, desde aquí aquí, por aquí vale hay que se nos pierda la hélice veis, tienen una hélice que esta es la B no sé si podéis verla y hay otra que es la A para que vayan diferentes vamos a ponerle os voy a enseñar el mando aquí tenemos el mando para sincronizar el drone una vez que lo hemos encendido hay que subir y bajar el mando de la izquierda luego tiene el Take Off que es para levantar el vuelo y aterrizar el botón de encendido y apagado la H que dice que es para que aterrice pero yo lo he probado y se pira se va de fiesta por ahí el drone y el de la... que es una estrella no lo hemos probado todavía si damos a este botón de aquí a ese que pone flip nos hace un 360 cuando movemos el mando de la izquierda el de la derecha perdón y si vamos a Speed tiene tres velocidades luego tenemos la opción levántamelo Player One no este, levántamele tenemos la opción de volar con el móvil podemos poner el móvil ahí y controlar las cámaras y el... controlar las cámaras desde el móvil o incluso controlar la velocidad o las cosas que hacer el botón de la izquierda es para levantar el vuelo bajar la de la izquierda la de la derecha y el de la derecha sería para que gire el drone hacia cada lado o vaya adelante o vaya atrás vamos a acabar de montar el drone y vemos como vuela tenemos el drone allí puesto a lo lejos tiene cuatro luces dos verdes atrás dos... no perdón dos verdes alante dos rojas atrás y para sincronizarle con el mando que tenemos que hacer Player One le daríamos para arriba dejan de parpadear tan fuerte las luces y bajar y cuando bajas ya se quedan fijas las luces y ahora para levantar el vuelo take off vamos a acercarnos más a ver le hemos dado y ahora ya le tenemos levantándose da igual a ver vete contándonos que vas haciendo eh... porque estoy levantando voy a dejar que se controle un poco levantaré un poco más de alto un poco más ahí bien y que acabas de hacer el flip vale haz otro ole ahí el problema es que hoy no hemos traído nosotros eh... dos móviles entonces nos podemos grabar como se estaría viendo la cámara y demás lo que ahora mismo vamos a dejar de grabar desde aquí y vamos a grabar un poco de lo que es la vista del dron y ya está hemos estado haciendo un poco pruebas con él hemos estado probando el seguimiento hemos... la pena es de no haber tenido otro móvil no haber tenido otro móvil para poder haber visto como es hemos marcado Player One eh... y el dron ha estado siguiendo en un rato mientras corría por aquí por este... por este... se ha acabado de volar el dron nos hemos quedado sin batería pero ha llegado la madre para ayudarnos entonces ahora Player One explica... así es como se queda lo que es el móvil montado en el este explícanos los mandos esto es para sincronizar y luego sería a levantar vuelo bajar vuelo girar izquierda girar derecha vale este... este si lo das es para levantar el vuelo para que giren las aspas el stop no sirve para nada bueno cuando está abajo por lo que hemos visto le puedes dar y se encienden las alas no llega a levantar el vuelo simplemente se encienden las hélices pero no levanta el vuelo este... a ver... no vale para nada este... este yo creo que es para lo mismo que este yo creo que lo hemos probado y no funcionaba no lo hemos probado luego el botón de encendido este es para encender esto creo que es para la imagen igual que lo hemos hecho con el móvil creo que esto es para la imagen esta la H que yo pensaba que era para que... tomase tierra de emergencia si pero lo hemos dado dos veces y se nos va lejos 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 como que se va para abajo no sé exactamente que es lo que hace y luego este botón que lo que haría es... es como... te ha saltado un aparcamiento este que es al final para la de ahora a la izquierda la de ahora a la derecha ir hacia delante y ir hacia atrás aquí tenemos lo que es el dron plegado y se nos ha rompido y esto en el último vuelo que hemos hecho con el viento nos ha dado un golpe y se nos ha partido vamos a intentar apagar un poco con los títulos no sé si afectará en el peso a la próxima vez que volvemos el dron ya os contaremos y... algo más que decir del dron de nuestro nuevo familiar que? por poco se nos matan las aspas si porque así nos matan mira, mira, mira bueno eso es normal aquí la pequeña review de este dron que le han regalado a player one por... por... su primera comunión esperamos que os haya gustado si queréis más unboxing y más cosas preguntadnos si queréis que os demos más información del dron preguntadnos y... os dejamos unos buenos vídeos de cómo le hemos volado también os dejaremos unos nocturnos que tenemos de otro momento y... yo creo que así nada más nada más suscribiros a nuestro canal dad me gusta compartid, comentad y disfrutad de la vida hasta luego Gracias por ver el video. 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 Gracias.